Vamos a hablar ahora de lo que pasó el fin de semana, ayer domingo a la madrugada, en la fiesta clandestina masiva. Más de 5.000 jóvenes, más de 1.500 autos en Los Cedros, en Tebower y Altagracia, entre la Ruta 5 y la 36. Bueno, el Ministro de Seguridad estuvo a cargo de ese operativo. ¿Y qué decía a nuestro compañero Juan Manuel Fernández? Hola, muy buen día para todos. Siempre ha habido fiestas clandestinas, pero sorprende el operativo que se hizo este fin de semana porque se trata de un evento de una magnitud que, por lo que dicen los mismos participantes del operativo, no se había visto antes. ¿Es así, Ministro? ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Sí, la verdad que nosotros sabíamos que iba a ser una fiesta importante. Ya habíamos desarticulado para el día del amigo una en Camino Chacla de la Merced, pero tenía 600, 700 personas en la fiesta. La verdad que cada vez que hay una fiesta como la que hubo en Forja, que es una fiesta electrónica, se generan estos after, que son tan ilegales, tan clandestinos, que recién a las 5, 5 y media de la mañana se da a conocer cuál es la ubicación por georreferencia, porque es absolutamente imposible de dar con dirección porque son en el medio de la nada, en el medio de un campo. ¿En un campo árado? Bueno, campo absolutamente árado, ustedes lo pueden ver, ahí se montó esta fiesta, nosotros tuvimos la ubicación a las 5 y media de la mañana, a las 7 reunimos los equipos tácticos, tanto de FPA, el Ministerio Público Fiscal colaboró y de muy buena manera con el procedimiento y policía de la provincia de Córdoba con también sus equipos tácticos, con 3 jefes, con 3 directores generales. Cuando llegamos nos dimos con la fiesta, que ustedes pueden ver las imágenes, las hemos difundido justamente para que la gente y para que se tome dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Más de 5.000, 5.500 personas asistiendo, una infraestructura montada en carpas verdaderamente impresionante, con más de 1.500 vehículos, solamente entre entradas vendidas que estaban entre 9.000 y 20.000 pesos el VIP, estamos hablando de unos, y los estacionamientos por supuesto, estamos hablando de unos 70 millones de pesos, sin contar lo que es la bebida y todo lo que se comercializa a partir de estas fiestas. Ahí FPA logró hacer 15 procedimientos, un detenido, se encontró tusi, se encontró éctasis, se encontró cocaína, marihuana. Bueno, la verdad, luego los perros al hacer un rastrillaje del lugar, encuentran blister en donde evidentemente había pastillas y estas drogas de diseño que se utilizan tanto en esta fiesta, muchísima agua mineral consumida y por supuesto también alcohol, por eso también llevamos controles de caminera que pudimos hacer medio centenar de controles positivos. Bueno, me parece que esto tiene que dejar un claro mensaje de que estas fiestas son absolutamente ilegales, que se hacen absolutamente en la clandestinidad, sin control de nadie, no había ni siquiera una ambulancia en el lugar, fíjese que en la que hicimos en Chacra de la Merced, que también es ilegal y clandestina, había una ambulancia para atender a posibles intoxicados, acá no había absolutamente nada, estamos hablando de una fiesta que comienza a las 6 de la mañana y termina después de la hora del mediodía, ya se hace permanentemente a la luz del sol, con lo cual es un llamado de atención también para quienes, no solamente que no autoricen, por supuesto, los intendentes del Gran Coro, sino que cuando les van y les solicitan esta autorización y que pongan a su gente a trabajar para detectar en qué lugares se hacen. Insisto, esto había que pasar el peaje de Bower, hacer 400 metros, doblar a la derecha por un camino de tierra como quien va para la Ruta 5, y en el medio de la nada, en el medio de un campo alado, como bien decía, aparecieron estas enormes carpas y esta enorme infraestructura de una fiesta que se estaba desarrollando a las 8 y media de la mañana cuando llegamos nosotros de manera absolutamente normal. Ahora, es increíble que hayan montado semejante infraestructura con un despliegue logístico sin que nadie lo advirtiera en la zona, en ningún lugar. Bueno, justamente eso es lo que estamos pidiendo al fiscal que investigue, que investigue quién es el dueño del campo, si sabía para qué lo estaba alquilando. Por supuesto, las autoridades locales tienen que poner mucho énfasis en esta cuestión, porque no solamente sirve con que no lo autoricen, sino que también tienen que poner en conocimiento a las autoridades judiciales que se está buscando un lugar para hacer esto, porque si no se instalan en ese lugar, se instalan en otro lugar también cercano. Es que nadie veía nada, ¿no? Pasan por puestos de peaje. Bueno, nosotros claramente vamos a poner énfasis en esta cuestión, porque usted me está haciendo una nota porque articulamos una fiesta con 5.500 personas y esta infraestructura que usted vio, pero yo le puedo asegurar, yo los encabezo a los operativos a la madrugada, yo voy, los veo, y verdaderamente preocupa, van por caminos de tierra que son peligrosos, después tienen que tomar rutas. Bueno, prefiero que estemos hablando de esto ahora y no después de una tragedia. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo planteo el tema, siguen ustedes. Chau.